Lo que hemos visto durante la jornada de hoy ha sido cómo la economía china, la segunda mayor economía del mundo, ha vuelto a asustar a los mercados financieros, algo que además ya ha avisado el propio Fondo Monetario Internacional con esas declaraciones de su economista jefe. De momento, lo que es cierto es que aunque hemos visto cómo esa actividad manufacturera volvía a contraerse en diciembre, también veíamos una mejora dentro del sector servicios, cuyo PMI se situaba en el entorno de los 54,4 puntos. Con lo cual, es cierto que en este ajuste que se está prometiendo bastante abrupto para la economía china, estamos viendo cómo esos estímulos llevados a cabo por Pekín desde el pasado mes de agosto, cuando también vivimos bastante volatilidad tanto en los mercados y dudas sobre el crecimiento económico chino, están surtiendo algo de efecto. Pero es cierto que esa debilidad manufacturera aquí, vamos, en China, también la que hemos vivido en Estados Unidos, podría pasar factura en la psique de muchos inversores. También tener en cuenta que esa caída que hemos visto tan abrupta en los mercados bursátiles chinos ha estado ocasionada en cierta forma también por la primera vez que se han implementado los conocidos como cortocircuitos, que se implementan en un primer momento cuando la bolsa cae más de un 5%, se interrumpe la cotización durante 15 minutos, pero luego al volver otra vez a las operaciones bursátiles normales, cuando esa caída incrementa el 7%, se cierra la sesión. Con lo cual, ahí es cierto que los reguladores chinos van a tener que realizar algún tipo de ajuste para intentar evitar jornadas bursátiles como las que hemos visto durante la jornada de hoy. Pero en general, José Manuel, para la economía en 2016, la economía mundial, vamos a seguir viendo bastante debilidad, especialmente dentro del sector manufacturero y a medida en la que todavía el precio del crudo no termina de recuperarse. Por segundo mes se contrae el sector de la manufactura en Estados Unidos, como tú lo has dicho, y aunque la manufactura hoy día, José Luis, representa a un sector que ya no es tan importante en la economía del país como en tiempos pasados, pero no deja de ser importante mirar estos dos datos, que dos economías importantísimas mundiales hoy día están experimentando una disminución en su manufactura. ¿Cuál es tu lectura? Básicamente, en el caso de Estados Unidos, vimos ya una primera contracción de la actividad manufacturera en el mes de noviembre, una contracción que ha sido más acusada en el mes de diciembre y que va a continuar, José Manuel, durante los próximos meses por dos factores. Por un lado, seguimos viendo ese ajuste en los inventarios de las compañías estadounidenses, un ajuste que ya comenzaba a partir del tercer trimestre del año pasado, que ha continuado en el cuarto y que podría seguir extendiéndose en los primeros compases de 2016. Y por otro lado, también el efecto del dólar. Hemos visto como el encarecimiento del dólar, especialmente en su cruce con el yuan. Esto es una materia a tener en cuenta porque, además, también podría tener efectos adversos en el precio del petróleo en los próximos meses. Están pasando factura al sector manufacturero de Estados Unidos. Y esto podría tener también otras repercusiones. Por ejemplo, dentro del mercado de trabajo, desde hoy, hemos visto como algunos analistas ya han comenzado a rebajar sus expectativas en ese dato de empleo que conoceremos el viernes, a una cifra por debajo de los 200.000 empleos creados en diciembre. También podríamos ver cómo podría pasar factura al crecimiento. El indicador GDP Now, que realiza la Reserva Federal de Atlanta, indica en estos momentos que la economía de Estados Unidos podría haber crecido en el cuarto trimestre muy por debajo de ese potencial, tan solo un 0,7%. Con lo cual, este ajuste va a seguir trayendo cola aquí en Estados Unidos y logrará pasar a un terreno positivo en los próximos meses una vez que se estabilice, sobre todo, la situación dentro del sector manufacturero y también con el dólar estadounidense. Ahora, los precios del crudo, probablemente por las tensiones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, experimentaron una jornada bastante volátiles. Los precios del crudo han perdido alrededor de un 35% en el año 2015, bastante, considerando que en el año 2014 la caída no fue menor. Y la inestabilidad de las economías hace difícil que los analistas puedan anticipar con claridad un pronóstico sobre en qué niveles va a estar el precio promedio del barril. ¿Cuál era el comentario hoy que se hacía sobre este tema en Wall Street, José Luis? Bueno, pues básicamente hemos visto hoy una evolución bastante curiosa del crudo, tanto del Brent como del West Texas Intermediate, incluso del crudo de la OPEP. En un principio, esas tensiones geopolíticas que hemos vivido durante el fin de semana entre Irán y Arabia Saudita han hecho que el crudo comenzase la jornada al alza, pero conforme ha ido pasando la sesión, hemos visto cómo finalmente tanto el West Texas Intermediate, el crudo que se cotiza aquí en Estados Unidos, como el Brent de referencia en Europa, han cerrado a la baja. Y es que muchos ponen en duda que estas nuevas tensiones entre Irán y Arabia Saudí vayan a generar una guerra dentro de los precios del petróleo, pero es cierto que en general hemos visto cómo tanto las petroleras como las gasistas han rebajado sus inversiones, sus previsiones de inversión para 2016, en algunos casos hasta en un 25%, y eso hace indicar que de momento vamos a tardar por lo menos en unos seis meses en ver una estabilización dentro de los precios del crudo y de momento parece que los principales analistas y los principales bancos aquí en Estados Unidos todavía no han llamado un fondo para los precios del barril de crudo en 2016. Además que las inestabilidades de la región, ciertamente que en el pasado, en el 2015, no ha tenido un gran impacto en los precios, todo lo contrario, sino que en medio de esa inestabilidad los precios han bajado. Muchísimas gracias José Luis de Aro, analista económico que nos acompañaba desde Nueva York.